Estamos en época mundialista, y si te has preguntado en dónde conseguir la camiseta de tu selección en el mundial a buen precio, no busques más, todo está en camisetasfutbol.cn La tienda de camisetas replica que no quiere decir que sean de baja calidad y a precios accesibles donde podrás hallar las camisetas con sus parches de selecciones como Irán, que ya veremos si irán de Corea del Sur, Serbia, Argentina, España, Colombia... Bueno, también puedes hallar otros diseños de camisetas de equipos que no se clasificaron a Qatar 2022, retros o actuales en el apartado Nation si son selecciones, y también camisetas retro o actuales de clubes europeos, de América o incluso de otros continentes. Con mi código en pantalla tendrán un buen descuento en la compra que hagan, así que visiten la página para hallar su camiseta. Gracias a CamisetasFutbol.cn por patrocinar nuevamente el canal, y comencemos ahora sí con el tema de hoy. El top comienza con la actual participante del mundial, Canadá, que en este preciso momento lleva 5 partidos sin ganar un juego en mundiales, de hecho solo acumula derrotas, 3 en México 86 y de momento 2 en Qatar 2022. Apenas pudo meter su primer tanto de la historia en el partido pasado, y a la espera del partido de Marruecos lo tenemos en el top. Si gana, bien por ellos, si pierden, pues que paila, pero a fecha subida a este video van así. Del puesto 5 al puesto 3 tenemos un empate en partidos sin victorias, 6 aunque organizados de mejor a peor. Tenemos primero aquí a Nueva Zelanda, un representante oceánico, mi confederación favorita, no como esa porquería la conmebol. Es sarcasmo, ¿vale? Fueron dos veces al mundial, en España 82 perdió sus tres partidos, mientras que en Sudáfrica 2010 quedaron invictos. Tres empates, pero ninguna victoria de momento. Aunque nada mal para los kiwis, ¿saben? Es el único equipo de oceania que quedó invicto. Tampoco es que los de oceania vayan mucho, pero bueno, es así. En el cuarto puesto está Bolivia, selección que jugó tres mundiales, y en ninguno sacó una victoria. Seis partidos repartidos entre Uruguay 30, donde tuvo dos derrotas, Brasil 50, donde solo tuvo un partido y con eso le bastó para ser el peor del mundial, genial, y 13 en USA 94. Obtuvo un empate con Corea del Sur, siendo este el único punto boliviano. También hicieron su primer gol allí, y quién sabe cuándo vuelvan. En el puesto tres tenemos a nuestros panas del Salvador, selección con un rendimiento terrible en mundiales. Participó en dos, seis partidos en total, dos derrotas, 13 en México 70, y otros tres en España 82, incluyéndose el famoso, mejor dicho, infame 10 a 1 ante Hungría. De manera curiosa, ese descuento es el único tanto Cuscatlé con la Copa del Mundo. Avanzando al segundo lugar, la medalla de plata está aquí para el equipo más grande de la Confederación Africana, pero esa grandeza no se ha trasladado nunca a la Copa del Mundo. Con siete partidos sin victorias está Egipto, que tuvo uno en Italia 34, tres en Italia 90, sacando dos empates, seguidos y una derrota, y tres en Rusia 2018, perdiéndolos todos, donde casi, pero casi, le ganan a Arabia Saudita, aunque les remontarían, así que, lo siento mi faraón. Y bueno, por favor, un aplauso para la ganadora al del top de la virginidad mundialista, ¡Honduras! Bien, los catrachos han estado en tres mundiales, primero en España 82, donde curiosamente empezaron venciendo a la anfitriona, pero les empatarían, en ese mundial sacaron dos empates y una derrota. En 2010, donde se añaden tres partidos más, sacaron un punto, y en 2014 finalmente perderían sus otros tres partidos, así que la H no solo se quedó sin sonido, sino también sin victorias. Nueve partidos seguidos, sin ganar. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto, y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram, en las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales, o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros, por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla, y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Cris 5. ¡Suscríbete al canal!